7 Tip Ser consciente Valor del mes de marzo, dominio propio Perfectamente podríamos definir conciencia como la capacidad de darse cuenta. Una persona consciente sabe lo que está bien y lo que está mal, precisamente porque es capaz de darse cuenta. Si buscas que tu hijo pueda autorregular sus acciones, primero tienes que acompañarlo a desarrollar esa capacidad. Si todo se lo dices tú, lo indicas tú, depende de tu criterio o tu percepción, tu hijo o hija no aprenderá a descubrir y darse cuenta. Acompáñalo en este proceso, permitiendo que razone, que piense y que comparta sus conclusiones contigo. Es decir, dejando que sea capaz de darse cuenta y entender por él mismo por qué lo que está bien es bueno y lo que está mal le afecta. ¡Gracias!